Jefe Biggum nos honra con su presencia ¡Bombadas! No descansaré hasta que os meta todos en Chirona ¿Tú no sabes nada por casualidad de ese camión de cigarrillos que ha sido atracado en la autopista 401? ¿Qué es un camión? No te hagas el tonto conmigo Calma, jefe, está usted muy tenso Verá, el chico prepara unos manjátans excelentes Iréis a la cárcel de todos modos Y usted que lo vea